Periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional pidieron esta noche al presidente que enviara un mensaje al pueblo dominicano a propósito de las festividades navideñas y aprovechar para hablar de otros temas de actualidad, pero solo se limitó a decir, hablarí más adelante. Los reporteros aprovecharon un momento donde el mandatario era rodeado de un cerco de seguidores, funcionarios, otra gente. Luego de culminar una actividad por el encendido del árbol de Navidad ahí en la Casa de Gobierno. Un mensaje para el país, un mensaje para el país. Tranquilo, tranquilo. Déjenme sacarme esta foto con esta gente aquí, que quieren sacarse fotos. Déjenme sacarme la foto, yo lo voy a invitar. ¿Cuándo lo va a invitar? ¡Qué difícil, dice Carlito Párez, el asistente! ¡Qué difícil, dice! Bueno, tras el encendido del arbolito, los presentes disfrutaron de los villancicos navideños. ¡Gracias! ¡Gracias!